Dios les bendiga hermanos y hermanas. Qué gusto de poder llegar a la familia Jehovato Sanador. Es un bonito nombre, bíblico, pero profundo. Jehovato Sanador. Seguramente aquí no hay ni un enfermo. Yo siento. Donde dice que no hay enfermedad, hay más enfermedad. Quiero agradecer por la invitación a nuestro hermano Segundo Cepeda. No sé si está por acá. Porque eso pasa en todas las iglesias, mayoría. Los que invitan están fuera. Y a veces no asisten. Sí, Segundo Cepeda. Pastor Alberto Loza. Un gusto de poder saludarnos. No sé si está aquí Pastor Loza. No creo que ha llegado. Pero bueno. Con permiso de Dios, con permiso de ustedes. Estoy aquí. Solamente expresar de la Palabra de Dios. Y nada más. Quiero extender mi saludo profundo en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Amén. A ese Dios que tú valoras. A ese Dios que tú servís. A ese Dios que tú siempre llevas en el corazón. Viva para siempre contigo. Amén. Porque a veces nosotros buscamos a Dios solamente cuando hay problema. Nosotros buscamos a Dios simplemente cuando no hay comida. Buscamos a Dios porque mis hijos están en el problema. Porque mis hijos están en el problema. Dios no es bombero. Dios no es la policía. A Dios hay que vivir. Con Dios hay que vivir todas nuestras vivas. En todo momento. En todo momento y para todo momento. Es que no hay por qué vivir vacío de nuestros corazones sin la presencia de Dios. Dicho esto. Quiero empezar saludando a la provincia de Imbabura. La verdad cuando alguien invita a Imbabura pienso cuántas veces. Porque no hay mucha unidad. Tengo que decir la verdad. Y a veces analizamos mucho. Porque si vamos a una iglesia dice. Pero por qué pastor. Ellos no son de nuestra misión. No vengo a hablar de la misión. No vengo a hablar. Mi título, mi función. Vengo a hablar de Cristo Jesús. Y punto. Porque Cristo nos encargó la misión. Y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Así que solamente los hombres pusieron título. Varias cosas. Pero eso como que. Es difícil convivir para muchos cristianos. En caso mío no. Convivimos con todos. Hasta tengo amigos a los curas. Porque a ellos hay que salvar hermanos amados. Porque están mal pues hermanos. Porque están predicando mal. Si nosotros escondemos. No, no, no. No quiero ser amigo de ellos. No tenemos que ser amigo del mundo. Pero. Con los que están en el mundo. Hay que ser amigo. Para traer a los pies de Cristo Jesús hermanos. Vamos a la palabra hermanos. Invito esta noche. Ir a la palabra del Señor. Al libro de. Romanos capítulo. Uno verso dieciséis. Dieciséis. Hermanos que organizan el tiempo. Me pueden decir si es veinte minutos. Treinta minutos. Tomen asientito por favor. Para no estar. Tomen asientito por favor. Me comuniquen el tiempo. Para calcularle. Libro de Romanos. Capítulo uno. Verso dieciséis. Y diecisiete. Ok. Gracias hermanos. Exactamente. Romanos capítulo uno. Verso dieciséis. Capítulo uno. Verso dieciséis. Oramos al Señor. Pero concentremos este tiempo. Concentremos. Deje todas las cosas pendientes. Por favor. Sí. Yo sé que alguien dejó. En medio hacer la merienda. Tal vez algo pasa por ahí. Pero. Deje un ratito todo. Préstenos todo atención acá. Los cinco sentidos. Oramos al Señor. Piénselo esto. ¿Soy cristiano evangélico? ¿Soy verdadero cristiano evangélico? ¿O simplemente llevo el nombre? ¿Qué cosa más importante ha pasado en mi vida? Cuando yo empecé a aceptar a Cristo. Empecé a vivir como cristiano. ¿Qué cosa más importante? Dios ha hecho en mi vida. Piénselo. Bendito Dios. Dios eterno. Buen Padre celestial. Agradecemos Señor por su infinito amor. Por cubrirnos con tu misericordia. Por cubrirnos con tu brazo. Por ayudarnos en todo momento. Por bendecirnos en todo momento. Gracias Señor por este tiempo maravilloso. De poder estar aquí. Junto con mis hermanos. Iglesia Jehová tu sanador. Nos unimos con un propósito de ritualementarnos tu palabra. Porque alguna vez ya hemos escuchado. Alguna vez creo que hasta entendimos. Pero algo pasa en mi vida. Como que voy olvidando. Padre en el nombre de Jesús. Este tiempo no sea tiempo mío. Si no sea tiempo de Dios. El hombre que piensa que todo sabe. El hombre que dice yo lo sé. El hombre que dice yo soy el número uno. Que se siente esta noche por igualdad. Porque la sangre de Cristo. Vale igual por todo y para todo. Señor permítame desarrollar este tema. El poder del Evangelio. El poder de Cristo. El poder de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús. Invitamos Señor a esta noche. El Espíritu pueda estar con cada persona. Al más altivo. Humillando. Humillando. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por este tiempo. Y que tú seas. Utilizando. Simplemente yo soy como un micrófono. No lo sé nada. ¿Qué tienes preparado esta noche? Se toca exhortar. Se toca dar con palabra tan aliviada. Pero Señor. Yo me dispongo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El poder del Evangelio. Es el tema de la noche. El poder del Evangelio. Poder del Evangelio. Poder del Evangelio. Hermanos. Hermanas. Quiero empezar diciendo. Estoy ya 34 años en la vida cristiana. 34 años en la vida cristiana. Este 34 años. Para mí. Ha sido los altos, los bajos. La vida es así en el mundo. A veces nos. Pensamos que yo estoy de gana en la iglesia. A veces pensamos que ya no puedo. O por ahí alguien dice. No, usted está de gana. Tú no puedes. Tú no sirves. ¿Qué han hecho para la sociedad? Usted no ha podido gobernar su propia casa. Bueno. Muchas cosas han dicho. Pero hermanos. Diga lo que diga. Cuando ya hemos decidido. Ser cristiano evangélico. No podemos. Olvidar. Ni salir de la carrera. Por ningún motivo. Porque ya estamos sellados. Con el Espíritu de Dios. Y no podemos olvidarnos. Ustedes recordarán. Pues ustedes tal vez. Alguien de la familia. Hace años salió de la iglesia. Hoy anda borrachito cantando. Hoy anda borrachito llorando por la iglesia. Llorando de lo que pasa en la vida. Porque el Espíritu late en el corazón. Porque el Espíritu no deja tranquilo. Este 34 años. Para mí ha sido. Lo más bello. Lo más maravilloso. ¿Cómo vives en el Evangelio? ¿Cómo vives en el Evangelio? ¿Y cómo vives para el Evangelio? Tengo que decir con claridad. Porque no basta llevar el nombre. No basta venir al templo. No basta aportar. Y si no estamos viviendo de testimonio. Pensemos bien hermanos. Porque es una esposa mala. Porque no ven ningún resultado. Porque padres y madres pelean. En la iglesia hay pugna. En la iglesia hay discusión. En la iglesia hay desánimo. Como que la familia en vez de decir. ¡Wow! ¡Lléveme! ¡Lléveme! ¿Qué dice? No, no, no. Con ellos no. Porque solamente es palabra, la vida, el corazón. Es frío. Es frío. Es tibio. Es de mal humor. Es de mal testimonio. Manapíun, ricos, canichu, manapita, ricos, canichu, cangonada. Ventajosamente no conozco a nadie de los que están aquí. Y así, cuidado que alguien me diga. Pastor, hay que ir a quejar. Mi nombre está pasando con el pastor. Mi vida está pasando con el pastor. No lo sé. Poder del Evangelio. Señor, canchima, quita, alzazacacacho. Y ahí todo Dios está acá, tinga, pues Señor. Acepto como salvador personal, único. Dejo el mundo. Dejo las cosas pasadas de aquí en adelante. Comienza la nueva historia. Si usted decidió, tenemos que ser ejemplo. Nadie te dio alzando la mano, sino usted alzó la mano. Usted decidió. Manaca y picanque, camba, cusa, manta. Camba, guarme, manta. Cambo, o manta. Si no tú estás aquí por su propia vida, por la propia salvación. Porque todos tenemos que entender qué es Evangelio. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es seguir el Evangelio? Porque muchas veces andamos. Árbol vacío. Árbol seco. Wow. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Cristo. Capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. Más el justo. Por la fe. Vivirá. No, 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 no. Hay que entender la palabra. No porque tú asistes a la iglesia vas a ser mejor cristiano. No porque tú estás a lo mejor en un ministerio. Usted va a ser mejor. El que quiere ser o el que tiene que ser mejor cristiano. Tiene que estar dotado, apegado, en comunión con Dios Todopoderoso. No pueden llegar a ser mejor cristiano si ustedes están lejos, tibios, fríos. Cuando da la gana venimos a la iglesia y cuando da la gana oramos. Hola hermanitos. Empiezan muchos a enojar. Está bien que enojen. No enojen con la palabra. Dios sabe. El poder del evangelio. Dios sabe. Dios para el nombre, Cristo para el nombre, Jesucristo para el nombre, Espíritu Santo está mal. Dios para el nombre, Jesucristo 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 para el nombre, Jesuc sino yo también colabore 100 dólares me voy con derecho estás por derecho pero no puedes ser derechito al cielo derechito has venido a la iglesia pero no hay como ir derechito al cielo si nosotros no tenemos una vida diferente hermanos amados ¿están conmigo hermanitos? poder del evangelio para cuantos no es útil la vida del evangelio la vida de Cristo para cuantos ha sido estorbo pasar el tiempo vaguería que ya que ya me retiro que solamente este año próximo año ya me voy a Alemania ya me voy a México no te vas a salvar ni viajando a cualquier parte del mundo vamos a salvar vamos a salvar porque dice la palabra del Señor escúchenme horrenda cosa es caer de mano de Dios vivo es preferible que usted no tenía que haber aceptado de una vez que usted aceptó tienes que luchar como mejor ejército del Ecuador como mejor ejército de Dios tienes que luchar porque la vida del evangelio no es para cualquier cobarde es para los valientes es para los que oran es para los que ayunan es para los que arrodillan es para los que lloran es para los que sacrifican para ellos es el evangelio hermanos amados ay Señor ¿tienes problemas rapín? ya no quiero cantar en coro ya no voy a venir a la iglesia pero la rebeldía la desobediencia la mala vida Dios está directo reclamando por mi pecado por mi culpa por mi culpa hermanos evangelio ¿cuántos dicen amén? la vida del evangelio no es un pasar tiempo hermanos alguien dice hermano en el evangelio no es resultado me voy a otra vida ¿a cuál vida vas a ir? quiero cambiar mi rostro porque el evangelio es gozo para mí y espero para ustedes también la verdad cualquier momento pasamos tensos momentos hermanos hace 24 meses 26 meses perdí a mi esposa esta mañana levanté y vi mi teléfono estaba el recuerdo hace 3 años en facebook mi esposa al filo del lago san rafael cuando era aniversario la iglesia de tocahón dije señor como no quisiera regresar a ese tiempo lloré pero dije no voy a dar ni una gota de gusto al enemigo porque tú me formaste para ser guerrero en tu palabra pase lo que pase diga lo que diga señor yo estaré complacido yo estaré contento ya llegando a la morada celestial hasta allí porque Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción cuántos creen en el mundo tendréis aflicción apenas que ya toca sacar una muela Dios por todo quejamos por todo la biblia dice dad gracias de todo o sea que yo tengo que dar gracias porque mi esposita falleció también no hay otra cosa más porque hay muchos cristianos que cuando fallece la esposa el esposo ya está en la cantina cuando el esposo muere la esposa dice no me voy para cualquier lado ahí queda pero las mujeres que verdaderamente son innovadas cambiadas lavadas con sangre de Cristo se doblan la rodilla dice aunque la carga es pesada tu palabra dice que tú eres el descanso eterno pase lo que pase no me voy a dar gusto de salir de tu obra voy a aferrarme voy a acercarme voy a lucharme en el nombre de Jesús extiendo la mano por favor tu promesa dice que no me vas a dejar eso es el carácter de los cristianos para ganar al mundo amén porque la palabra dice evangelio es poder poder este Pablo que está diciendo porque el evangelio es poder ustedes conocen la vida de Pablo antes era Saulo verdad era una persona que vengaba que no crezca la iglesia era una persona que quería matar o mataban a los cristianos pero cuando Dios dice tú vas a ser mi instrumento el mejor apóstol el mejor evangelista Dios llamó hasta poquito de mal cuando él estaba corriendo a perseguir a los cristianos de lomo de caballo le dijo cáigase al piso y quedó ciego ¿qué pasó? no tenía vista y cualquier momento Dios va a decir venga mijo pero te voy a llamar con poquito de juete porque la Biblia dice al que ama Dios castiga a veces cometemos errores y los hijos dicen mi papá dice que caer en pecado no es malo es bueno y tenemos un Dios misericordioso perdonador basta asistir a la iglesia eso es todo eso no en el libro de la obra en el libro de la vida nuestro detalle está todo todo está en nuestros detalles así es que tenemos que tener menos errores y más obra para que nuestro Señor diga buen siervo excelente siervo usted fue este obediente serviste de corazón trabajaste de corazón cuando dabas tiempo dabas fuera de tiempo también bienvenido ha llegado el tiempo de gozo así es que pensemos en eso iglesia querida no caminemos como quiera el evangelio no es para perder el tiempo evangelio y cuando esta noche diría hermano alcen la mano para cuantos ha sido la bendición la vida del evangelio algunos por vergüenza van a alzar para que no me digan yo te voy a alzar cuantos bendecidos están aquí valió la pena decidir hace varios años que usted estaba en el mundo cuando la palabra del Señor dice fuimos vil del mundo la palabra del Señor dice en el capítulo uno de primera libro de corintios verso 28 y lo vil del mundo y lo menos preciados escogió quien escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia más por el por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación redención en el nombre de Jesús pero desde que llegó el evangelio usted ya no es burla del mundo usted ha sido hijo de Dios usted ha demostrado que vives que tienes a un Dios vivo que ayuda para bien somos testimonio del cambio cuantos dicen amén hace recién escuché que dice un muchacho ha tenido una enamorada y que esa enamorada ha hecho brojería ahora anda buscando pagando cientos de dólares eso era la ignorancia cuando nosotros no entendíamos que es el evangelio que es Cristo Jesús pero hoy usted y yo nadie no necesitan ni una copa de trago para ser excelente indígena usted no necesita ningún curandero para tener la bendición de Dios la bendición que tenemos viene de la puerta del cielo por la obediencia usted es lo que eres dele gracias a Dios tienes lo que tienes por la gracia por la misericordia de Dios pero poder del evangelio comunidad cambio transformación redención poder del evangelio en gozo en agradecimiento señor valió la pena de decidir valió la pena de ser cristiano evangélico hoy tengo lo que tengo soy lo que soy gracias papá te adoro te bendigo y cada día tratamos de ser mejor cristiano ¿cuántos están próximos de ir ya saliendo de la iglesia hermano? pregunto esta noche y no salgas no te decidas esa es mala decisión usted está en el ejército celestial usted está luchando para la vida eterna tenemos que conquistar al mundo al pecado al vicio con la ayuda del espíritu santo y no caigamos en esas tentaciones donde cualquier artemania del mundo nos quiere turbar diga diga mi Cristo es el capitán él es el que me da discipulado él es el que me conduce él es el que me ayuda él es el que él que me ayuda a caminar por el camino correcto con él para él hasta siempre poder del evangelio no se arrepienta hace pocos días escuché ese hermanito es muy pobre parece que no cree en Dios pero unos decían que era pobre pero en mi vista era más elegante dije poncho poncho tabaleño de seiscientos ochocientos dólares eso no viste cualquier pobre y uno quejando el pobre le dije los hijos de Dios nadie son pobres sabe que tenemos los atributos los atributos son estos hermanos amados vamos al libro de primera de Pedro por favor invita esta noche los atributos hermanos no te hagas caso si alguien te dice hermanito evangélico pobre aunque esta vida usted no tienes auto no tienes casa no tienes no tienes edificio no tienes carro carro de modelo no tienes tal vez millones hermanos déjeme decir en esta noche con toda la seriedad pero tú tienes una entrada a la patria celestial eres merecido eres una persona que estás luchando por algo estupendoso por algo maravilla por algo que nunca hemos tenido eso es la vida eterna allá en el cielo para eso usted está aquí hermano por el evangelio para el evangelio porque el evangelio conduce a la vida eterna en el nombre del padre en el nombre del hijo en el nombre del espíritu santo vamos todos a la patria celestial primero de pedro capítulo 2 verso 9 ahí están los atributos si a mí alguien me dice que soy pobre digo ja 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 yo no hago caso hermano porque somos lo que somos por la gracia de Dios el pueblo de Dios antes no éramos pueblo hoy somos pueblo de Dios hoy somos hermanos en Cristo Jesús antes no éramos pueblo dice la palabra mas vosotros mas vosotros sois linaje linaje que? escogido usted es una semilla escogida usted es una familia escogida no se que apellido lleves usted males morales usted es una semilla usted es una familia escogido por mismo Dios así que siéntase con esa alegría esta noche diga soy una familia escogida cuantos dicen cuantos sienten agradecido porque Dios llamó para escogernos para dar los títulos para dar los atributos dice hermano real sacerdocio tremendo nombre no? real sacerdocio real usted no tiene un nombre clonado usted es real usted es veredicto usted es puro eres único para Dios eres real eres valioso para Dios Dios tiene a usted en cuenta que eres importante porque eres real somos parecido a los ángeles eso dice la Biblia y nosotros no somos cualquiera si alguien siente que ser evangélico es pobre no estoy contradiciendo todo lo negativo nación santa aunque el mundo no le permite ser santísimo o sacrosánticos o sacrosánticos pero los que tienen la obediencia los que viven adentro del corazón con la ayuda de Dios dice Dios es santo tratamos de ser santo y somos un pueblo santificado purificado con la sangre de Jesucristo no somos cualquiera dele gracias a Dios poder del evangelio hermanos pueblo adquirido por Dios pueblo adquirido por Dios ¿cuántos adquiridos están aquí? adquirido Dios bendice acuerdo a la obediencia hermano Dios bendice acuerdo a nuestra fidelidad hermanos no es el que supera el que es vivo no es el que supera el que tiene buen apellido hermanos Dios bendice acuerdo a nuestra fidelidad acuerdo a nuestra permanencia acuerdo a nuestro trabajo Dios bendice parece que no quiere hermanos no se arrepienten de que usted lleva ese buen nombre de cristiano evangélico usted es pueblo adquirido como que Dios me está permitiendo esta noche abrazar eres adquirido eres guapo eres lindo ¿cuántos quieren sentir ese abrazo de Dios que usted es adquirido por Dios? o algunos no quieren ser adquiridos eso ya no es problema de Dios eso es tu problema pero yo siento el abrazo de Dios cada mañana digo porque soy adquirido por Dios tengo alimento tengo vistuario tenemos vistuario para cada mañana para cada día para cuántos falta la comida en la casa para cuántos falta una cama en la casa para cuántos falta una casa falta casa pájaros pájaros no podemos ser felices no podemos ser agradecidos a Dios decir gracias papito por ti para ti soy lo que soy ¿cuántos agradecidos están aquí? todo lo que nosotros tenemos es por la bendición de Dios yo no veo aquí evangélicos pobres los más los mal hablados la gente que hablan mal digan dejemos que digan pero usted nunca va a humillar por esa palabra yo creo en estos atributos pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes que aquel o aquel que llamó de la tenibla a la luz pasemos el testimonio hablemos del testimonio de nuestras vidas antes era así hoy por la gracia de Dios vivimos de esta manera la gente que no criaron la familia que nunca criaron deje que quede abierto la boca a esa familia cogido de la mano si usted va por la ciudad de Otavalo abrace a su esposa parece que en los evangélicos hay fidelidad hay amor con la bendición de Dios vístanse de lo mejor vístanse de lo mejor coman de lo mejor vivan lo mejor disfruten lo mejor porque el evangelio no es para estar mordiendo la mano o tascando las uñas evangelio es una bendición es cielo abierto en el nombre de Jesús ¿cuántos creen eso? 78 pero la gracia de Dios tiene guapo. ¿Cómo se llama este hermano? Cambuchote. Ok, Antoñito. Somos guapos para Dios. Somos bello para Dios. Si alguien dice que usted es malo, feo, no te hagas caso. Cristo vive en mí. El que tiene a Cristo, el que tiene a Dios, tiene todo. Es absolutamente tiene todo, hermano. Yo sé que no todos tenemos títulos universitarios. Eso es solo hasta la muerte. Pero el que tiene a Cristo, de la muerte física, pasamos más allá. Esa es la ventaja. Llevar ese título cristiano evangélico. Un título abogado, economista, arquitecto. Y cuando mueren, pueden heredar a alguien. Ya me he dado cuenta eso. Tengo un título que me regaló la universidad. Digo, ese título, cuando el día que yo muera, ahí queda. Mis hijos, mis hijas, mis familias, no heredan. No heredan. Pero cae un cabanea, maijan, con la niña y dicen, ah, esto ya ha sido malo. No, 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 no. No estoy diciendo que es malo. Lo que estoy diciendo es que lleven el título de cristiano evangélico para ser transformado de esta vida a la vida celestial. En el nombre de Jesús, hermanos amados. Eso es el poder del evangelio, hermanos. Estamos llegando a la recta final. No se queje, ni se arrepienta, porque usted está en el camino correcto. El evangelio es camino correcto. Porque la palabra del Señor dice, Jesús es el camino y la verdad. Nadie viene. No todos vienen. No todos los que aman al pecado vienen. A Cristo vienen. Los que quieren cambiar. Los que quieren luchar. Los que quieren tener la vida eterna en el cielo. Ellos son los que vienen. Ustedes son ellos. No se arrepientan. 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 Pero vaya preparando, hermanos. Este mensaje espero que quede aquí. Evangelio no es para cobarde. Es para los que saben luchar. Dios no compromete. Cuerpo y alma y espíritu. Nada más. Lo mismo. Busquen a Dios. Vivan con Dios. Sirvan a Dios. Verá que el día de mañana será distinto. Todo lo que usted siembra hoy con cosas positivas. Mañana vas a cosechar con regocijo. Pero usted también siembras con algo de lágrima. Mañana será día de festejo. Día de alegría. Hermanos amados. Los problemas abundan, hermano. Uy, ay, ay. ¿Cuántos cristianos que están aquí han vivido sin problema? Aunque la comida sale desabrido, ya estamos ahí. Mujer, ¿por qué no cocinas bien? Son problemas. Pero ahí, ahí el que sabe, el que sabe caminar a la vida eterna, dice, somos hijos, somos hijas de Dios. Y no tenemos que dar el gusto para el enemigo. Es que, queridos hermanos, sigan adelante, como Pedro dice, arramados de toda la armadura. El cristiano y el evangélico que no tiene arma, el enemigo va disparando. Plum. El cristiano que no ayuna, el cristiano que no ora, es una presa fácil. Y usted no tiene que ser presa fácil. Usted tiene que ser un ejército armado completamente. Ayuno, oración, estudio de la palabra, asista a la iglesia, asista a la congregación, ore en su casa, llore en su casa, estudia la Biblia en tu casa, si hay conferencias, si hay enseñanza aquí en la iglesia, venga puntualito, dale tiempo para Dios con gozo y alegría. y Dios estará contestando con gozo y alegría por su tiempo que das, porque todo lo que damos a Dios, Dios no puede quedar diciendo no te devuelvo, Dios recompensa en momentos silencio. Ese es el secreto de los cristianos, hermanos amados. Muchas gracias. El Evangelio es poder, es transformación, es cambio, es vida eterna. Y no podemos salir de esa carrera por ningún motivo, por ningún problema. Que el Señor les bendiga y guarde. Quiero invitar a esta noche a tener este tiempito de oración. Si alguien anda turbado de decir que no entiendo, no puedo, esta noche quiero tener este tiempito de oración. ¿Alguien quiere orar conmigo? Presta su atención. ¿Alguien quiere orar conmigo? Si el pecado está queriendo vencer tu vida, tu, 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 tu pensamiento, el vicio está queriendo vencer, la inmoralidad está queriendo destruir tu hogar. Corra, coja de la mano, diga Señor, y he escuchado esta noche, tu palabra, el poder del Evangelio, es cambio, es transformación, es para los valientes, no para los cobardes, no para los cobardes. Cambotiempo, te adiós, me coye. Pasar acá adelante no es una ofensa, es para asegurarse que tu vida marche bajo la cobertura del Espíritu Santo. todos podemos orar por favor esta tarde. ¿Alguien siente afligido? pensamientos, malos pensamientos, espiritualmente, vienes a la casa del Señor, no sientes nada, escuchas el mensaje, no guarda nada, su descudura está eliminado, dígalo esta noche, aquí la tenemos a los siervos, yo me despongo mi vida, me despongo mi vida, para ti, mi Dios, y no voy a dar el gusto para el enemigo, porque mi vida no es del enemigo, es de Dios Todopoderoso. Postremos esta tarde, esta noche, al ser su manito, dígale esta noche, Dios, 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 Dios mío, que el mundo nos aflige, el mundo nos turba, el mundo nos quiere destruir, el mundo nos quiere terminar, quiere terminar a la mujer, quiere terminar al hombre, quiere terminar la familia, el hogar, la iglesia, oh, Señor, esta noche, aquí estamos, para prepararnos de este ejército celestial, sin algo, caminan nuestros hermanitos mal, eres Dios que conoces, eres Dios que exactamente que conoces, sus debilidades, sus problemas, sus dificultades, necesidades, enfermedades, 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 Padre, y esta noche, Señor, acercamos de todo nuestro corazón, de todo nuestro corazón, restaúrenos, recopere la fuerza que tenía, regale ese ánimo, papá, devuelve ese ánimo que perdieron, sin ti no puedo más, no puedo más en ti, porque no puedo sentir más, todo con mi Dios, sin Dios no puedo, aquí la tienes, Señor, a tus hijos, a tus hijas, escuche las necesidades, por favor, solucione los conflictos, los problemas, mire los corazones, los errores, pero buen Padre celestial, cuando nosotros acercamos a tu presencia, el pecado, la malicia, el mundo, se corre, porque la luz con la oscuridad, no se iguala para nada, en el nombre de Jesús, retamos, oramos esta noche, todo espíritu de cobardía, espíritu del mundo, espíritu de tentación, espíritu de vanagloria, espíritu de división, espíritu de desobediencia, espíritu de dormilo, en el nombre de Jesús, de tus hijos, separe, separe, separe mi Dios, llénenos, con el poder del Espíritu Santo, llénenos, por favor, espíritu de Dios, tómelo, por favor, tómelo, por favor, espíritu de Dios, aquí estamos Señor, nos entregamos nuestras vidas, completamente, absolutamente, nos ponemos a disposición, Jesús, que tú seas mi capitán, Jesús, tú serás el, tú serás mi camino, Jesús, tú serás mi abogado, Jesús, tú serás mi luz, Jesús, tú serás mi salvador, Jesús, tú serás mi maestro, declaramos, para todas las familias, iglesia, Jehová, tu sanador, hombres y mujeres, anciano, pastor, toda la familia, recuperamos, la espiritualidad, que estaba tibio, la espiritualidad, que estaba frío, queremos ser cristianos, verdaderamente, en el nombre de Jesús, prepare papá, prepare Señor, agradezco Señor, de todo mi corazón, mírelo Señor, las necesidades, de cada persona, la disposición, que ellos ponen, Cristo venga, more en vuestras vidas, Cristo, extienda su diestra, contigo lo podemos, porque la palabra dice, todo lo puedo, con Cristo, todo lo puedo en Cristo, gracias Señor, gracias Señor amado, bendigo este tiempo, bendigo Señor amado, la vida de cada una, de las personas, que estamos aquí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, gracias papá, nos agradecemos, que nos disfrutamos, por esta coinunía, amén, 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 que Dios les bendiga, sigamos adelante, somos de ejército, para ganar la guerra, somos pueblo, para ganar la guerra, Dios me lo bendiga, una linda noche, muchas gracias, gracias, gracias.